Pero bueno, la final va a ser acá, la final de la Conmebol Libertadores. Pendientes de en qué estadio, da la impresión de que todos los caminos conducen al Monumental. Pero todavía no hay confirmación de eso. La única confirmación que tenemos es que la Conmebol Libertadores 20-24 se juega aquí en Buenos Aires. Y esta es la otra confirmación. Esta es la otra. Los grupos. Algunos sufriendo, ¿no? En la jornada de ayer con el Bolífero. Exactamente, algunos me parece, ya lo hablamos con él, se lo dijimos, el más complicado, el F para San Lorenzo, porque tiene a Palmeira, superpoderoso. Sí, independiente del Valle. Es que lo complicado es, porque si te toca Palmeiras y otros dos con los que vos podés competir, decís, bueno, pero independiente del Valle acá, le vas a presionar a San Lorenzo con Liverpool de Uruguay cerrando el grupo F. Y del otro lado, en contraposición, un sorteo que aparece como muy favorable para River, que River está, y lo dicen los protagonistas de toda Sudamérica, al nivel de Fluminense, de Flamengo y de Palmeiras. River es candidato como son los poderosos de la SIN. Y afronta un grupo donde comparte con Libertad, con Nacional de Uruguay y con Táchira. Solo tiene el viaje a Venezuela. Sí, que a ver, yo cuando hablábamos ayer, nosotros no poníamos como prioridades. No brasileños primero. Claro. Poníamos en segundo lugar no altura y en tercer lugar no kilómetros, ¿no? Esas eran como nuestras prioridades para los sorteos. Nosotros lo entendíamos de esa manera. Yo creo que hoy el tema de los kilómetros, más allá de las situaciones que puedan estar atravesando en Venezuela, concretamente desde lo sociopolítico y demás, los kilómetros se solucionan con un charter. O sea, si vos tenés el dinero para contratar un charter... Nadie como River. Bueno, por eso, entonces no va a ser tan complicado. Y ahí estará justamente River en su presentación ante el Táchira venezolano. Bueno, en frente también tendrá a Libertad con esta historia tan particular, Ariel Galeano, su técnico, 27 años. Sí, nos llega a los 30. Y los referentes tienen más de 40. Bueno, y se puede dar una combinación poco habitual, pero fructífera, andas a ver. Tacuara y Roque, que siguen... Siguen vigentes. Sí, totalmente. A priori, el sorteo de River, está bien que los protagonistas, después vamos a compartir testimonios de parte de la dirigencia de River, de los que hoy forman parte de la institución millonaria, no digan, es un sorteo que lo vemos como accesible, porque nadie lo va a decir, en la Copa Libertadores sabemos las sorpresas que trae y las dificultades que trae, ni acceder ya a esta competición te hace ser un equipo temible. Pero evitó el brasileño, evitó el cuco brasileño, River. Y entonces también tendrá en frente a un histórico como el Bolso, este nacional que desde el 97 juega todas las ediciones, que consiguió atravesar la instancia de la fase previa. Claro, un nacional que si vos le decís al público uruguayo, entiendo, yo tengo amigos allá, me dice, el año pasado nos tocó Boca, este año nos toca River, basta de poderosos de Argentina, también debe ser complicado para ellos. El equipo de Álvaro Recova, que tuvo que esperar hasta los penales para poder llegar a esta instancia, después de superar a Always Ready, para encontrarse, lo sabe ahora, con River, que la última vez que lo encontró en aquellos tabús de final, lo maltrató, le hizo 6 en el Gran Parque Central. Y así llegamos a los humarelos, a Libertad, al bicampeón. Claro, Libertad de Paraguay. Hoy en lo más alto de la tabla, Libertad siempre un equipo importante dentro de nuestra región, arriba, abajo, lo sigues 2 de Mayo y Olimpia. Francesco Lienzo, el homenajeado de la noche, habló sobre el sorteo. ¿Qué dijo? Sí, a ver, lo dije hoy de mañana, viste, por ahí te toca el más complicado y vos tenés un gran día, porque River es un muy buen equipo y no la pasa malo, te toca el que por ahí pensás que es fácil y tenés un mal día y la pasás pésimo, así que, nada, creo que hay que competir. Obviamente hay algo importante que solo tenemos un viaje largo, por decirlo, no hay altura, no hay equipo brasileño, que en principio hace ya rato que están compitiendo a alto nivel, entonces, nada, todo para competir, pero mucho respeto por Libertad y por Nacional, porque son dos equipos que conocemos bien, lo bueno es que tenemos muy poco viaje y eso también te permite, viste, porque River, como muchos equipos, tenés que estar atento al campeonato local también, entonces, el no viajar es una cierta ventaja. Hay que ganar algo, siempre hay que ganar algo, siempre, pero igual estamos mejor de muchos. Está mejor que muchos, dice Enzo, dando siempre a un costado y tiene razón en este caso. Sí, River está mejor que muchos. Este es el momento en el que salía sorteado River, en el último grupo, en el H. Sí. Exacto, en un momento estuvo ahí coqueteando Atlético Mineiro, como posibilidad de... Sí, pero salió antes. Pero se fue a otra zona. Bueno, ese primer paso que veíamos recién en la fase de grupos entonces, lo dará en Venezuela justamente con toda la complejidad logística que incluye, recuerden que el gobierno de Nicolás Maduro cerró el espacio aéreo de su país para los aviones argentinos. Claro. Entonces hay que arreglar esa cuestión, ahí estará Comebol. Entiendo que, para eso te voy a decir, que las autoridades de Comebol se encargarán de determinar cuál es la mejor solución. Si se termina jugando en Venezuela o se encontrará un punto neutral a donde disputar el partido. Después, anfitrión de los uruguayos en la segunda semana de abril, se cierra la primera fase de visitante ante Libertad, y después los desquites. Montevideo y los últimos dos juegos como local, cosa que le toca a todos los cabezas de serie. Sí, y una de las palabras que dijo en el testimonio de Enzo, me quedo con una parte, que es, como nosotros tenemos la obligación o estamos disputando todas las competiciones, la no cantidad de... no sumar tantos kilómetros nos sirve. Y es cierto, porque quizás para San Lorenzo, para hacer un paralelismo, puede llegar a focalizarse más en el torneo internacional que en el doméstico. Y ahí descuidar un poquito más lo del local. En un sorteo que... yo escuché los testimonios y está bien. A mí me parece que lo que dijo el Gallego Insúa, lo que manifiestan desde River, siempre hay que ser políticamente correctos y sobre todo respetuosos ante los rivales que a uno le tocan en la fase de grupo. Pero Francesco, le deja en claro que es un sorteo favorable. Bueno, no sé cómo lo tomaste vos, Flor. Sí, a ver, está claro que hay que tener mesura siempre, porque hay que respetar a los rivales. Esto es fútbol y todo puede suceder, pero si tenemos que ir directamente a lo que hay que analizar, River estuvo bien, en realidad, River, con respecto al sorteo, porque no tiene que ir a la altura, no tiene que enfrentar ningún equipo brasilero. Si bien tiene un viaje largo a Venezuela, la realidad es que en Venezuela jamás perdió en esta competencia, de hecho jugó ocho partidos, siete victorias, un empate. Entonces, tiene un panorama favorable y creo que así lo toman acá, más allá de que está claro que los partidos hay que jugarlos y River así también lo toma. Perfecto. Para nosotros, vamos a abrir ventanas, pero lo más favorable en el bolillero para River, quizás lo más perjudicial a priori, ¿no? Pues después hay que jugar los partidos para San Lorenzo. Y da la impresión de que sí. Da la impresión de que sí. Mirá cómo anda mi amigo Muñoz. Tengo a mi lado a Diego Muñoz. Vamos arriba. Hola, Muñoz. ¿Cómo le va? ¿A dónde anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Acá cerquita de la Rambla de Montevideo. Se ve al fondo. Me vine un poco más hacia arriba porque hay un poco de viento acá. Llovió para variar. Hace una semana que llueve de continuo en Montevideo. Anoche llovió, ahora hay un poco de viento nublado. Después de un sorteo que deparó sensaciones muy similares en los grandes, en Peñarol y en Nacional, porque tienen un poderoso, un rival que pueden discutir y otro que en los papeles está por debajo. Caracas y Deportivo Táchira debieran ser menos que Peñarol y Nacional. Y después Nacional, menos que River, discutiendo con Libertad. Y Peñarol, sabiendo que el Mineiro es un equipo muy poderoso, que se ha armado muy bien, tendrá que pelear con Rosario Central. Son muy similares los grupos de los grandes, mientras que Liverpool parece el más complicado. Más allá de los rivales que ha tenido, sobre todo porque el equipo ha perdido muchas figuras. Del equipo campeón de Liverpool en la temporada pasada, apenas quedan dos jugadores. El lateral izquierdo Zamudio, el delantero Luciano Rodríguez, se han ido los otros nueve e incluso el entrenador Jorge Bama. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Con el sorteo realizado y los rivales de River confirmados de cara a la Copa Libertadores 2024, Martín de Michedis y todo el plantel millonario, ya conocen cómo serán los próximos pasos a seguir y el cronograma que tendrá de acá en adelante. El comienzo de la fase de grupos, como mencionábamos en anteriores videos, será en la semana del 2 de abril, seguramente en la jornada del martes por la noche. River tendrá su primera prueba en Venezuela, ya que visitará Deportivo Táchira tras un viaje de 4.900 kilómetros desde Buenos Aires. Después de este partido inicial, tendremos el segundo partido de la fase de grupos en el Estadio Monumental Antenacional en la segunda semana de abril y luego visitaremos en Asunción a Libertad de Paraguay. Para la segunda parte de la fase de grupos, el millonario tendrá en frente a una gran posibilidad de cerrar de buena manera, ya que jugará sus últimos dos partidos en el Monumental, debido a que en la tercera y la cuarta fecha seremos visitantes en la Copa Libertadores. Con el partido ante los paraguayos con sumado, River volverá a ser visitante en Montevideo durante la semana del 8 de mayo para luego jugar en el Monumental Anten Libertad, el 15 de mayo aproximadamente, y contra Deportivo Táchira en la sexta fecha del Grupo H durante la semana del 29 de mayo. Estaremos siguiendo esta información de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.